W.Y. Records W.Y. Records Y yo no sé por qué pasó Pero pasó Me enamoré con un beso Me ilusionó, me atrapó Si no te niego quiero verte otra vez Repetir aquellos días de lujuria y fantasías que tú crees Vuelvo por tener Un poco de ti Que me digas que sí Tú naciste pa' mí Completas pa' mí Yo sigo aquí Esperando por ti Loco de besarte Tres, dos, dos Tres, dos, dos Me dio un besito a la bemba Nos abrazamos en una esquina desde que empezó la fiesta Cuatro botellas se tumbó y conmigo se manifiesta Tremendo corte Nada le molesta De la cintura para abajo hay esa dura, 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 dura De la cintura para arriba tremenda dulzura sin duda Tienes que verle la cara, los tachos, la cajera y su postura Yo quiero verte de nuevo y repetir la aventura Y no te niego, quiero verte otra vez Repetir aquellos días de lujuria y fantasías Que tú crees, bueno por tener Un poco de ti, que me digas que sí Tú naciste pa' mí, contenta pa' mí Yo sigo aquí, esperando por ti Loco de besarte, tocarte, animarte perdido Ya no lo puedo aguantar, mamita Llegale que yo estoy esperando Como tú nadie igual, mamita Llegale que yo estoy esperando Necesito tu calor No he podido quitarte, no te lo niego Esto no es un juego, con tu amor estoy ciego Desde aquel beso siento que despego Cuando si contra mí abrieran fuego Cuando no te veo prendo en deseo Y pienso que tú eres Julieta y que yo soy tu rodeo Cuando pienso en ese beso me lo creo Dame de tu meneo, de tu sanduqueo De la cintura para abajo Y esa dura, 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 dura De la cintura para arriba Tremenda dulzura, sin duda Tienes que verle la cara, los tacos, la cartera y su postura Yo quiero verte de nuevo Y repetir la aventura No te niego, quiero verte otra vez Repetir aquellos días de lujuria En tantas días de tu creer Muero por querer Un poco de ti Que me digas que sí Tú me hiciste pa' mí Completa pa' mí Yo sigo aquí Esperando por ti Loco de besarte Tocarte En mi martes del río Oh-ohh-oh Gracias por ver el video